Va a venir el muchacho, vaya hasta este ignorado, enojado hasta ayer porque no le hacía caso Vaya, cuando me va llegando, le escucho como que cuando me va llegando hay que meter el agua Cuando va llegando A mí no me importa por nada Y anda listo, vos tenés que ser el primer lugar, vos tenés grandes patas largas Este atleta va a ganar, él va a ganar La mejor atleta, la mexicana, no va, son las vacas Yo pensé que venía la mexicana, el mar y la higiene a competir también, la hiladis, pero no van las vacas ¿A quién? Es de fuego De fuego, de fuego Es así, es vayas ¡Ey, ey, ey, ey! El bonito, el bonito El bonito Bonito ¡Ey, ey, ey, ey! El bonito El bonito ¡Ey, ey, ey, ey! El bonito ya no nos quiere No, es que desde que, desde que... Esa fue la que me sigo aquí, a ver, yo venía ahí en la peña sacando, salí, corriendo Y yo decía... Ahí está malo sufrido, dejado por el carro Entonces vino el animal y le dice... ¿Cuándo ahora? ¡Ey, ey, ey, ey! El pobre, el galero corriendo para el carro Los amigos han corrido, se han preparado ¿Por qué no ponemos también un premio para el chucho? ¡Hala, Angie! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y los zapatos! Por poco y me pierdo mi lugar ¡Ah, chile, pequé por poco y me pierdo el de Osaquí! ¡Mamá! Dígale a la mexicana pues que... Yo creo que hay que meterlos... ¿Pero que se gozando? Aquí atrás como tiramos... Sí, sí, décile vos No, pero de acá a ver... No, pero tiene que ir a la par del número Tira ahí como se llama... O sea, allá abajo fuera de aquí No, es que esto es lo más corto, esto... Por eso, pero aquí no le van a poner uno y algo Es muy, muy ancho esto Del uno al cinco está muy ancho De hacerlo más pequeño, la mitad más o menos Hasta por aquí, tres cuartos Y de ahí te va a quedar ya para otro Igual aquí el nombre... Bueno, no, 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 tal vez está bueno Vaya, entonces Angie, ¿venís vos por el primer lugar? Sí ¿Segura? ¿Segura? ¿Quién es segura? ¿Y qué te va a sacar la alarma? Ya era a las cinco y media La enferme la apagó Hace horas a menos ¿Y por qué te la va a pagar vos? ¿Por qué te la va a pagar? ¿Quién es que quizá le sonó? ¿Y más que me arreglar a hacer el maldito? Es que quizá la... O sea, quizá le sonaron y la bichita... Ego, pero ahí lo arreglaron para mi tío Foncho Pero para él lo arreglaron Pero dije, mi abuela ahí me puso a dormir a mí Te aseguro que el aire va a ser temporal y se te va a arruinar rapidito Ya dijo mi abuela, si quieres dormir con aire me va a ayudar a apagar Vaya Y mi ave, y ahora va a salir bien billetuda, así que... Es que es bien barato Oiga, eso es lo que le conté Ajá, cabal Vaya, entonces, Heidi viene por el primer lugar también Sí, ¿sabes lo que nos dijo? ¿Y el spray? Sale Yo no soy amiga de nadie Ahorita voy por mi primer lugar A todas las voy a... Le voy a poner una trampa Yo creo que lo de la pata y lo de un pulmón Esta bicha también es pura estrategia No vio cómo se le corrió con la vaca Ajá, ahí va por allá La niña Gris va a venir para ir Dice que la niña Gris de estrategia va a andar porque le va a morir Ya iba a ir con el espelito Vaya hija, tome Ajá, corriendo a la pata Van a andar aflicida Aquí le debería llevar a ir un dado Más que de qué enfermera se puede decir lo de ella Para ser promotora tiene que ser enfermera Sí, no Pero sabe de primer auxilio, ¿verdad? Tiene capacitación Ah, pues ya estuvo De que te morís, no te morís Pero cuando es así Y ella no sabe qué hacer Ya iba a ir Como es la hija Ay, ayuda, ayuda Doc ¿Qué hija va a decir? Hija ¿Le cuento algo? Cuénteme algo Aquí las friends durmieron juntas ¿Quién es la... Ando un video en la misma cama? Pero ya no, ya no, ya no quiero que... Ay, no Es que le dije que se parecen en todo Hasta el todo, mire, vienen bien parecidos Qué fiel a Wendy Si te agarro lo de la ahogadera vos, yo también O sea que vos te vas a solidarizar con ella Ah, sí llegaron Ah, pero de dónde son ellas Ah, pero corre también ella Ah, vaya, entonces va a estar buena la cosa Mire, 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 mire Mire, mire, mire Y ese yo Fue la... Mírenlo, lo, lo, lo Vaya Norma Esto se puso bueno Vaya Bessy Me gusta, me gusta Me está gustando Porque eso quería yo Que hubiera competitividad Mire, mire, mire Tiene el cuerpo... Y está señora Yo también tengo el talle Vamos, vamos, vamos Vamos a preguntarle Yo también tengo el talle Porque voy a perder Yo me hubiera quedado durmiendo yo Y si yo viniera bajando Me voy a buscar Ahorita se me notara El rayo así Yo creo que nada Hola, hola chicas Hola ¿Vienen por su primer lugar? Quién sabe Mire, yo soy de las mejores atletas Que tiene el 4K Así se viene a correr Mira, ve Yo vengo a correr también No es la ropa Es la canción Ajá, exacto Se nota la gente que corre Sí, la verdad que sí Ah, va, que sí Mire, yo soy así Ustedes han participado En alguna maratón Corrida Me imagino que sí Tienen todo Por la camisa Digo yo que sí No por el físico Por el físico Y como estaban calentando A dónde han asistido Han solo aquí en Salvador Han ido fuera A otros países Centroamérica 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 Cuánto es el maratón más largo Que ha corrido Más kilómetros El maratón completo 42 kilómetros El año pasado fue El año pasado fue 7K Ahora son 10K El otro año 11K Y así vamos a llegar a 42K Y este Ha ganado algún premio No, no, no Que mejor que esté Con la incógnita Me dio diarrea De prueba De los nervios Tenía ganar El baño Y hacer del doy Y ya quiero No, pues bienvenida Y mucha suerte Nomás ¿Llamemos a Lipe? A Lipe ¿No está Lipe? Lipe pan en otro universo Ahorito La pata Ah, para A Lipe, bebo Dime la pata Por la pata ¿Qué está? No, ya que lo voy a hacer No tienen un día la cosa Miren, no hay que quedar ahí Tomando café con pan ¿Cómo no? Miren, no quiere pasar Ahí donde se hace el edificio ¿Cómo no? Ah, pueden pasar Ahí está la pesa No, no quiere unas 10 pupusas Para comenzar el día Para... No, no Ay, no Pan dulce también Toda, toda La semita Toradora Ah, la semita Muy bien La prueba de ayer era comer Y ellas como no vinieron ayer Tienen que ser otra Bueno, entonces ya casi es la hora Para... Bienvenida Suerte Porque se supone que a las 6 Se va a calentar Vaya, esto ya va a poner bueno, bicho Chepe, miren Chepe Chepe viene con todo El mexicano con todo Todo preparado Chepe, miren Que se supone que él viene por el primer lugar Ah, sí, es la nota Miren, al rato vamos a crear la rama de veterano Veterano Ah, es veterano de guerra No, yo lo digo por gordomelo Eh, pey, pululo Chiquimán Hay que hacer una carrera de gordito Yo también No, este, Chepe y yo vamos con los más bichos No, la foto La foto Proximadamente la rama de veterano Tengo yo también No, ahí está Blulo 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 Hector Hector, Hector 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 Al tío, al tío, al tío Al tío, al tío Hector Hector Toma, ya tenemos la cámara ¿Por qué pasa? La tengo, pasa No, no, no Hay veteranos también Usted es de los bichos Usted es de los bichos Usted es de los veteranos Vaya, está loca, niño Vaya, la nueva liga ¿Vaya, está el camarón ahí? Ay, sí Yo estoy en la otra liga Usted es de los jóvenes Ajá, yo soy de los jóvenes Y ese niño está aquí Fuera, afuera Tiene que premiarte El bichito es el que llegue el último Ajá Toma, madre Toma, ¿y qué ha seguido? Usted está joven, pey Así vamos a correr todos No, no, no No, no No, ajá Chiste Ah, madre Sí, así está bien No, no, no 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 Ah, sí Vamos a tomar Eso también, güey. Vaya pende, competencia. Sí, los números sí, pero hay que hacer el registro primero. Hay que sacar, saque por favor dos mesas. La, 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 Fátima va a hacer una y... Gordomelo, lleva el de los hombres. Gordomelo también. Ajá. O venía con todo a correr, Gordomelo. Pero mejor me quedo aquí, ¿dónde? Vámonos con todo. Vámonos a correr, calma. Tengo una, una...